Salomón Moreno Salomón Moreno Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Amigo mío se me fue La mujer que tanto quiero Y me duele soy sincero Al saber que ya no está Por eso te pediré A ti que vives cantando Si la ves de vez en cuando Dile que mi alma fenece También que pronto regrese Que yo la sigo esperando Opa Oh, bebito todavía tú eres hombre Doña, ¿cómo estás? Ay, 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 ay Ay, 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 ay Oiga la cholita bella Tras sospechar la traición Bebo Tras sospechar la traición De mi esposa una belleza Volví a casa y por sorpresa Un día agarré en rica con Pero qué desilusión Cuando el tipo se paró Era cojo Se sonrió Teniendo tan solo un diente Que mando me la insolente Con uno más feo que yo Ay, na Bueno, estaba feo, güey ¡Cala, guitarra! ¡Mejor a ver! ¡Uy, uy, uy! ¡Y, uy! ¡Cala, guitarra! ¡Mejor a ver! ¡Ay! ¡Qué manera, qué manera Cómo los dos se burlaron Cómo todos lo tramaron Por su pasión traicionera Algo que nunca se espera De quien te estrecha la mano Figiéndose el hombre sano Cuando con vida se chanza Le traiciona la confianza Al que le decía mi hermano ¡Vamos Frank Gutiérrez! Dile que yo estoy dispuesto A que regrese a mi hogar Porque no podría aguantar Que otro ocupe mi puesto Que le seré un hombre honesto Esclavo de su dulzura Dile que si no se apura A regresar prontamente Cuando vuelva solamente En contra de la sepultura Oiga la cholita bella Ella patina quisiera Tenía una chumba en la espalda Salomón El tipo Tenía una chumba en la espalda La cual no se disimula Su cabeza era una tula Con las orejas de hojalda Se apoyaba o se respalda Sobre un bastón que compró Y alto Así mismo nació Pisco De largas pestañas Y así la ingrata Y así la ingrata me engaña Con uno más feo que yo Eso sí está salado Échale la guitarra Échale la guitarra Mejoramera Sí Ajá Sí señor Hace muchos años Manté yo en México Solo Con Mejoramera Allá en San Luis Potosí Río Verde Te he ido allá Una ciudad muy colonial Muy colonial Donde está El Medialuna ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigos que dicen ser Hermanos y escondidas Si de pronto te descuidas Te enamoras en la mujer Esto suele suceder Cuando un bandido tirano Por su capricho Por su capricho Malsamo Con pilopos Y cizaña Alma su plampa Y engaña Al que le decía Al que le decía ¡Suscríbete al canal! 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 Por eso toda la vida voy a estar arrepentido Pero ahora que se ha ido Mira te voy a pedir Que si la ve sonreír Pregúntale por favor Si por causa de su amor Piensa dejarme morir Le importará a ella Oiga la cholita bella Ella pasa y me adorará Su lengua de frente vi Su lengua de frente vi Bien larga para el trabajo Pero el amigo de abajo Más chiquito que un chigui A las hablas de ni le oí Pues su aliento me apestó Del cual se me pareció El tufu de los borrachos Y ella poniéndome cacho Con uno más feo que yo Loco ¡Ajá! Cinto Morales Salomón Moreno Artemio Bebito Vargas Emilia del Carmen Copa Coliseo 4 La mejor manera de Efraín Gutiérrez Claro que sí Muy interesante eso Señores Efraín Gutiérrez Gracias, gracias, gracias a mil Por este tremendo torrente de Valdivía Esos 100%